Desde el inicio de la pandemia nos han dado tres recomendaciones básicas. Lavado de manos, uso de mascarillas y al menos dos metros de distancia con otras personas. Pero, escuchen esto. En los lugares cerrados, donde no hay ventilación, probablemente la distancia de dos metros no va a ser suficiente. Lo que ocurre es que aquí entra en juego un término que los científicos dominan, pero que para el público puede ser nuevo. Los aerosoles son partículas que cada uno de nosotros emite al hablar o simplemente al respirar. Y son tan, pero tan pequeñas que pueden quedar suspendidas en el aire por un buen tiempo. Pueden permanecer suspendidos entre ocho a quince minutos en una habitación cerrada en donde no haya circulación de aire. Pueden permanecer suspendidos. Y si el virus está suspendido en el aire, lavarse las manos o alejarse un poco de los demás sirve, pero no alcanza para estar protegido. Lo que los expertos nos dicen ahora es que tenemos que cuidarnos mucho, sobre todo en sitios con mala ventilación. Los ambientes cerrados, mal ventilados, son lo que conocemos ahora, uno de los sitios más riesgosos. Y es un lugar que no tiene ventilación. Y es un lugar que, por ejemplo, tiene un aire acondicionado, que lo único que hace es disfrazar el virus. Probablemente la forma de contagio es esa, ¿no? El uso de la mascarilla en interiores se convierte en algo prioritario. Y lo segundo, ventilar. Puertas y ventanas para que haya ventilación cruzada. Es decir, que esté entrando y saliendo aire y se esté renovando constantemente el aire, sobre todo para escuelas y colegios. Siendo así, ni siquiera las normas que los municipios están tomando al reducir el aforo en lugares cerrados serían suficientes. Tan importante como el aforo es el sistema de ventilación del sitio donde tú vas. Por eso que la percepción de riesgo no solamente pasa por el número de personas que tú tienes al sitio que vas a ingresar. Sino tratar de evaluar, preguntar o ver si tiene más que sea la puerta abierta. Es probable que solo el hecho de tener la puerta abierta, ya eso te permite que el aire circule. A nivel internacional, centenares de científicos se han reunido ya para enviar cartas a la OMS, a la Casa Blanca, a los gobiernos del mundo. Para que modifiquen oficialmente la manera en la que hay que protegerse. Porque dicen incluso que los aerosoles no son solo una forma más de contagio, sino la principal.